hola amigos como están espero que estén bien en este día la verdad es que nos venimos otra vez a hacer trabajitos verdad como le dije la vez pasada en los otros anteriores vídeos de que yo me dedico a lo que es la jardinería y todo ese tipo de detalle nos dedicamos a arreglar las casitas a las personas también hacemos otro tipo de trabajo también lavo las casitas y a veces pues también les limpio los que son los canales y todo ese tipo de rollo entonces en esta oportunidad nos tocó irnos a limpiar ese tipo de canales canales en las casas verdad llevamos nuestra escalera y todo nos subimos a las casas es un poco peligroso pero al final pues si tienes tienes cuidado pues no pasa nada verdad entonces vamos a limpiar esos canales espero que les guste este vídeo por supuesto también en esta oportunidad este no vamos solos verdad siempre traemos una persona con nosotros en esta oportunidad con nosotros va ángel no olviden suscribirse y darle a la campanita para que estén con los nuevos vídeos de las nuevas actualizaciones excelente día gracias ángel por recomendarnos ahí verdad este ese es el ese es el rollo o sea por favor denle like suscríbanse a este canal pues así ya se podrán llevar ese bonito par de zapatos que vamos a estar rifando cuando lleguemos a 500 suscriptores sin más que decir amigos no los hago esperar más para ver este bonito vídeo por favor síganlo hasta el final no se queden porque hay cosas muy bonitas en este vídeo así es que los dejo amigos y nos vemos ahí en un segundo no 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 bueno amigos pues ya nos encontramos en este lugar la verdad que esta casita pues está un poquito inclinada espero que todo nos salga bien este le pedimos a dios que nos guarden esta aventura verdad porque la verdad que la casita está un poquito alta pero vamos a ver cómo la intentamos por ahí vamos a ver cómo nos sale este trabajito pues ahí ya tenemos al elemento ahí ahí está ángel ahí ya listo con los con lo que son las las sogas verdad o los ahí ya está listo el día entonces aquí pueden ver la casita la verdad que está alta realmente pues estás acá le dicen tan houses verdad como casas de ciudad que están pegadas una con otra pero ahí pueden ver ahí arriba hasta ahí nos vamos a subir a limpiar esos canales este bueno espero que todo nos salga bien y este nos vemos ahí en un ratito bueno amigos pues como pueden ver ya estamos acá encima de la casita verdad en el mero techo hasta arriba hasta donde le tiemblan las pies a uno y todo entonces como pueden ver esta casita la verdad está bien inclinada y bien alta y entonces está un poco difícil de limpiarla pero ahí nos subimos a ver qué dice dios primero dios verdad dios nos guarda en esta aventura esta es una aventura de esas peligrosas donde tienes que tener mucho cuidado pues la verdad es que un resbalón aquí pues si te vas pierde esto entonces lo dejo con esta bonita vista de este lugar la verdad que estamos hasta arriba de la casa 34 niveles entonces como pueden ver así se mira este lugar desde este de acá arriba pueden ver ahí están las casas abajo la verdad es que está bastante inclinado esto y nos está costando un poco para este lado pueden ver por acá miren observen cómo está inclinado ahí se puede ver la calle y pueden ver el resto de las casitas es una vista muy buena bonita pero es algo muy peligroso y muy arriesgado ahí tenemos a ángel ahí pues él ya es experto en este tipo de detalles verdad que haya trabajado en este tipo de trabajo en roof y en lo que es la pintura entonces pues él es el que se aventura en este tipo de aventuras verdad como dice la palabra entonces observen amigos observen el cielo ahí parece que el huracán ya viene cerca entonces vamos a ver hasta cuánto y a qué horas nos da chance de trabajar a ver qué más podemos hacer tal vez podemos hacer un par de casitas también pero sólo dios sabrá verdad él sabrá si nos deja nos dejará trabajar un poquito más y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Este, la verdad es que este trabajo es muy complicado, muy difícil, es complicado la verdad. Para las personas que no les gustan las alturas, pues no les recomiendo andar ahí tan alto, pues es bien difícil. Este, como pueden ver, ahí está la casita, pues andábamos hasta allá arriba. Ya subimos la escalera y todo, hasta allá arriba andábamos tratando de limpiar esa casa. Bueno, los canales, entonces acá pueden ver, como pueden ver, está bastante empinado. Tuvimos que usar unos lazos, escalera y todo, verdad. O sea, lo principal es tener cuidado y que uno no se vaya a resbalar y se vaya a caer, verdad, pues de eso se trata de tratar de usar seguridad para no caerse. Este, pues así estuvo las cosas en esta casita, verdad, ya la limpiamos y todo, ya empezó a llover, ya empezó a llover, parece que la parte del huracán que viene del sur viene para este lado. Entonces, no sé qué tanto nos vaya a dar tiempo de hacer otras casitas y cortarlas, pero si nos da tiempo, pues ahí nos vemos en la otra casita. Bueno, mis amigos, pues ya nos encontramos en esta casita, a ver cómo nos va acá. La verdad que la grama está un poco alta, tenemos que huiriarla primero y después pasarle a la maquinita a ver qué tal salimos, verdad. Como pueden ver, pues la grama está un poquito alta, vamos a tener que darle primero con el huirio y después pasarle a la máquina a ver qué tal nos sale ese trabajito, verdad. Gracias por ver el video. 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 Bueno, y como pueden ver, pues acá atrás también está bastante difícil, pues está bastante crecida esta gramita. Este, la dejaron crecer mucho, pero ahí la vamos a llevar a ver cómo nos sale. Pueden observar que está bastante alta. Está bastante difícil de poder entrarle, pero ahí la vamos a llevar a ver hasta cuándo nos deja la lluvia. ¡Suscríbete al canal! 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 nos costó bastante pues estaba bastante grande la grama y había mucha lo que es mala hierba en la camita está que está acá enfrente pero así nos quedó espero que les guste lo que hacemos verdad espero que estos vídeos pues sean de información buena para ustedes y acá pueden ver pues así es el resultado verdad ya le hicimos la orilla ya la limpiamos y todo pues así se puede ver cuando ya hemos terminado una casita esta casita pues nos llevó más o menos 30 minutos pues es primera vez que la cortamos pero este porque estaba difícil verdad y como es pequeña solo 30 minutos nos llevó pues ahí los dejo este con esta vista la verdad pues quedó muy bien pero muy limpio y pues este nos vemos en la siguiente verdad si dios quiere pues nos da un chancecito todavía la lluvia pues en la siguiente casa nos veremos bueno mis amigos pues nuestra aventura ha llegado a su final tuvimos un día muy pesadito pues la verdad nos tocó que subieron a ese techo altísimo verdad y está muy riesgoso realmente este la verdad es de que si le tienen miedo a las alturas pues no te puedes subir en un techo tan grande como ese cuando podrás bajarte pero nosotros usamos nuestra precaución usamos lo que son las sogas las cuerdas verdad para poder en jalarnos de eso o detenernos de eso entonces pues estuvo un poquito menos riesgoso este y la verdad porque todo salió bien también pudimos hacer una casita la verdad no pudimos hacer más porque se nos vino la lluvia y la verdad es que la lluvia pues sostiene nos detiene todo entonces espero les haya gustado este vídeo y por favor suscríbanse y dejen sus comentarios delen like y compartir a este vídeo para que muchas otras personas más lo puedan ver se les agradece amigos les quiere mucho y gracias a todos esos nuevos suscriptores que han llegado se les quiere día de veras y pues nos vemos a la próxima en otro vídeo y en otra aventura por este mismo canal suscríbete go with pedro nos vemos en la próxima ocasión